La cita bíblica a memorizar para la semana del 19 al 25 de septiembre es Que habiten ustedes la Palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Colosenses 3.16 Que habiten ustedes la Palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Colosenses 3.16 Esta fue la cita bíblica de la semana. Memorízala, medítala, guárdala y vívela.